¿Qué tal? Buenas tardes. Es martes 5 de junio y comenzamos este informativo en la jornada de este martes, haciéndonos eco de un nuevo varapalo judicial para el Gobierno de Cantabria en torno a ese plan de subvenciones del Plan 2000E a la compra de automóviles. Una última propuesta dentro a los trabajadores de ese servicio de emergencias de Cantabria y el inicio de la Semana de la Caridad ayer en Santonia protagonizan esta jornada de martes. Pero además hay otros asuntos que han ocupado parte de la jornada y que les trasladamos a continuación en el turno dedicado a titulares. El Ejecutivo ofrece una última propuesta al Comité del SEMCA cerrada a negociación que dejaría los 10 despidos sin efecto. El Gobierno regional deberá pagar 9.000 euros a concesionarios por las subvenciones adelantadas del Plan 2000E. Cantabria se apoyará en el sector privado y las empresas biomédicas para dar un salto en asistencia sanitaria. Amnistía Internacional critica la respuesta violenta y represiva de algunos gobiernos contra las protestas en el mundo. El Gobierno regional se desmarca de la impugnación conjunta al Consejo nombrado por Alisied y Francisco Pernía. Será mañana cuando conozcamos la decisión definitiva sobre el ERE en SEMCA después de la reunión que han tenido en la jornada de hoy la consejera del ramo y miembros del Comité de Empresa de este servicio. Se ha presentado una última propuesta, un ultimátum en el que no cabe negociación y del que lo único que han adelantado es que contiene la reducción salarial del 15%. Para contestar tienen un plazo de 24 horas, aunque el Comité de Empresa ya ha avisado que no se aceptará si no hay garantías de que no se produzcan despidos, no se privatice el servicio y no les afecten posibles bajadas de sueldo de los funcionarios. Que ya está fuera, evidentemente, de cualquier negociación, pero que si es respondida en menos de 24 horas por parte del Comité de Empresa y resultase aceptada, supondría el compromiso por parte del Gobierno de la readmisión inmediata, quedando sin efecto, por tanto, el despido anunciado de los 10 bomberos. Imagino que aceptarán el 15% de bajada salarial que hemos propuesto. Lo que ocurre es que ese 15% implica unas condiciones, unas garantías que, lógicamente, hoy nos van a transmitir que no van a ser posibles. Ese 15% de bajada salarial también implica no despedir a nuestro técnico de intervención, que es el único bombero que tiene la titulación para ejercer de técnico. Una propuesta lanzada por el Gobierno después de que ayer se rechazase la que llevaron los trabajadores por ser demasiado tardía, en la que habían contemplado precisamente estas condiciones. De momento, lo que hay es 10 bomberos con una carta de despido a los que se ha elegido por haber cogido más bajas, por tener menos formación y menos disposición. Barapalo judicial, como les decíamos en el inicio, al Gobierno de Cantabria que deberá pagar 9.000 euros a los concesionarios cantabros por el importe de las subvenciones a los compradores dentro de ese Plan 2000E. Se trata esta sentencia firme del Tribunal de lo Contencioso Administrativo número 2 de Santander, de la primera que se resuelve en España en torno a este tema. Según la organización, esta sentencia reconoce el derecho de los concesionarios de automóviles en España al cobro de las subvenciones a la compra de vehículos adelantadas en su momento a los compradores, en el marco del Plan. En esta sentencia, el juzgado ha estimado la demanda interpuesta por Faconauto contra una resolución de abril de 2011 del entonces consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico de Cantabria, el socialista Juan José Sota, en la que no admitía la deuda pendiente con los concesionarios. Ahora la jueza ha condenado a la comunidad a pagar 9.000 euros más intereses que los puntos de venta de la región adelantaron. En contra de lo que sostenía la resolución de la consejería, que declaraba la inadmisión de la reclamación al considerar que no le es imputable porque no fue la que gestionó las ayudas del plan, citando como responsable a la empresa pública Genercán. Sin embargo, el juzgado mantiene que el daño producido sí se puede achacar a la administración demandada. El presidente de Cantabria, Ignacio Diego, ha mostrado hoy su optimismo por el final de esas obras en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y por las demoras también en la financiación del mismo. Lo ha dicho en el propio hospital, que acogía la presentación del Eje de Biotecnología y Sanidad de Invercantabria, la Conferencia de Inversión Empresarial del Gobierno y ante los profesionales del centro, a los que ha expresado su reconocimiento a su labor. Diego ha explicado que desde el Gobierno se está trabajando de manera muy intensa para solucionar tanto la conclusión de las obras del plan director del hospital, prácticamente paralizadas por discrepancias de carácter técnico, como la financiación de su sobrecoste a cargo del Estado. Con todo, ha subrayado que el objetivo es que el continente sea adecuado al contenido, que es la actividad asistencial e investigadora, a la que se espera dotar de más calidad y de una dimensión internacional. Se trata, añade, de reeditar en el siglo XXI la visión avanzada que tuvo el Marqués de Valdecilla, fundador del hospital. Entrando ya en materia, en cuanto al Eje de esas ponencias presentado hoy el de Biotecnología y Sanidad, y al hilo de todo esto podemos adelantar que, según reconocía el propio presidente Cántabro, la región ha entablado contactos para la instalación de la comunidad de empresas biomédicas de los sectores genómico, metabolómico y la biofarma. El presidente ha explicado que las actuaciones responden al objetivo de intensificar los procesos de investigación y su transferencia a un clúster de empresas del sector y potenciar al hospital de Valdecilla como referencia de las nuevas tendencias y centro internacional. Nuestros objetivos en este eje son fundamentalmente dos. Primero, intensificar los procesos de investigación biomédica y su transferencia a un clúster de empresas relacionadas con el sector. Y segundo, incrementar el potencial del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla como referencia de nuevas tecnologías en biomedicina y como centro asistencial de valor internacional. Entre las potencialidades que se quiere aprovechar se encuentra la iniciativa del Hospital Virtual y los institutos investigadores, tanto el de la formación e investigación Marqués de Valdecilla como el de Biotecnología. La atención al paciente crónico hiperfrecuentador, la plataforma de imagen avanzada y la correcta prescripción de los fármacos son otras de las actuaciones planificadas en Invercantabria. El diputado socialista Miguel Ángel Palacio ha denunciado que la empresa pública Mare ha condonado al Ayuntamiento de Santander el 66% de su deuda en concepto de tratamiento de residuos y no el 50% que sostuvo ayer el propio consejero de Medio Ambiente Javier Fernández y le ha acusado además de ocultar ese convenio mediante el cual se cancelaba la deuda con Santander y además de hacer acuerdos a la carta con los ayuntamientos en los que gobierna el Partido Popular. Palacio denuncia que mientras Mare perdona al Ayuntamiento de Santander más de 4 millones de euros que se ha cobrado previamente a los ciudadanos. El gobierno sube un 33% el canon de saneamiento y lleva a cabo un ERE en Mare que culmina con el despido de 10 trabajadores y 45 de forma temporal, argumentando dificultades económicas por valor de 7 millones y medio de euros. Para el diputado socialista el coste de la condonación de deudas desde el punto de vista social es muy alto. El moroso decide no pagar y traslada los problemas de la deuda a los demás. En este caso la subida del canon de saneamiento del 33% a todos los ciudadanos de Cantabria y el despido de los trabajadores de la empresa pública Mare. Se nos había prometido buen gobierno y empleo y estamos, y este es un ejemplo claro, de mal gobierno y despido de trabajadores. Recaudar y no pagar es un mal gobierno y sobre todo cuando tiene como consecuencia el despido de los trabajadores de la empresa Mare. El diputado socialista denuncia que el consejero ha intentado ocultar la verdad y asegura que no hay ninguna cantidad prescrita. Añade que en años anteriores Mare no ha dejado prescribir la deuda de Santander y no ha dejado de insistir en recaudarla. Pero cuando el moroso es profesional y está bien asesorado, como es el caso, es difícil hacerle pagar. Palancio denuncia que quien firmaba estos escritos y defendía la morosidad del ayuntamiento como letrado del servicio jurídico del consistorio es el mismo que ahora como consejero tiene la responsabilidad de cobrar esas deudas y quien ha decidido no cobrar al ayuntamiento de Santander más de 4 millones de euros y que solo pague en torno a un 33% en cómodos plazos a 10 años vista. Una visión de los hechos que enseguida ha tenido réplica por parte del propio consejero Javier Fernández, quien ha reprochado al diputado socialista que critique al gobierno cuando trata de dar solución a un problema que se generó durante los 8 años de gestión en el gobierno del Partido Socialista Regionalista, periodo durante el cual renunciaron al cobro de la deuda histórica de los ayuntamientos con Mare. Para Fernández las manifestaciones de Palacio son un ejemplo de irresponsabilidad y de hasta donde se puede distorsionar la realidad por intereses partidistas. Una muestra más afirma de cómo funciona el PSOE, por desgracia, en nuestra región y en el país criticando a quien trata de solucionar un problema que ellos generaron durante su etapa en el gobierno. En este sentido ha señalado que durante su mandato el PSOE no recaudó ni un solo euro de esa deuda histórica que asciende a 14 millones y medio de euros, mientras que en un año el gobierno del PP ha recaudado más de 2 millones y medio. Opina que Palacio se ha superado a sí mismo porque no solo falsea la realidad por intereses partidistas, sino que además está sembrando una cizaña en los ayuntamientos, que ha dado como resultado desconcierto, confusión y alarma en muchos equipos de gobierno. Sobre el caso concreto de Santander, asegura que una parte de la deuda responde a cantidades prescritas, al menos así lo consideran los propios servicios financieros de Mare. Afirma que puntualiza que son prescritas por la mala actuación del gobierno anterior. La agencia tributaria ha devuelto ya en Cantabria 1 de junio a 50 millones de euros correspondientes a más de 71.000 declaraciones de la renta del ejercicio 2011. De este modo, 7 de cada 10 devoluciones solicitadas ya se han abonado al contribuyente en la comunidad, según los datos que ha dado a conocer este martes la agencia. Por el momento, los contribuyentes cántabros han presentado algo más de 118.000 declaraciones del IRPF, de las que más de la mitad, el 66%, se ha tramitado a través de Internet. El número de devoluciones solicitadas es de 103.000 y de ellas, el 70% ya han sido abonadas. Ayer lunes comenzaba en la Casa de Cultura de Santonia la Semana de la Caridad Corpus Cristi de este año 2012, que se prolongará hasta el próximo domingo 10 de junio, con diversas actividades en otras tantas localidades cántabras. Como viene siendo tradicional, Caritas Diocesana celebra en la Diócesis de Santander, en torno a la festividad del Corpus, la Semana de la Caridad, bajo el lema, vive con sencillez y la economía de la gratuidad nos hará felices. El objetivo de estas jornadas es poner en valor otros modelos de comercio y consumo que no priman el enriquecimiento. Según reza el lema de este año, Caritas propone vivir con sencillez frente a un mercado que plantea el máximo consumo como motor de la economía. En palabras de Francisco Sierra, secretario general de Caritas, las jornadas buscan iniciativas frente al sistema económico actual, iniciativas tales como banca ética o comercio justo, pero también se busca el compromiso de la sociedad y de los políticos. Poder plantear otras alternativas al sistema actual de economía, en la que sobre todo pedimos compromiso, compromiso por parte de la sociedad, compromiso por parte de cada uno de nosotros y compromiso por parte de los políticos. Las jornadas inauguraron en Santoña con la presencia de la alcaldesa Milagros Rozadilla, la concejala de Bienestar Social del municipio, Felisa Boyaín, y el presidente de Caritas Diocesana, José Luis Arango. En la conferencia inaugural, Perusa, sea presidente de Banca Ética, AFIARE, presentó esta iniciativa como una actividad de intermediación financiera de ahorro y crédito que pone por encima a la persona y no a la rentabilidad monetaria. Los próximos actos organizados en la diócesis en esta Semana de la Caridad continúan el jueves 7 con una oración compartida en las siguientes parroquias, Nuestra Señora de la Encina en la Vicaría de San Pedro, en la Parroquia de Santa María de Renedo, en Santa María de Ampuero y en la Parroquia de San Martín de Cabezón de la Sal. Y entrando en el viernes 8 de junio, Paco Aperador del Equipo de Comercio Justo de Caritas Española impartirá la conferencia Productores de Comercio Justo en el Instituto Marqués de Santillana a las 7 y media de la tarde en Torrelavega. Finalizará la Semana de la Caridad con la celebración del Corpus el sábado 9 y domingo 10 de junio. Mañana miércoles será cuando Amnistía Internacional presente en el Teatro Casica a partir de las 8 y media de la tarde su informe anual correspondiente al pasado ejercicio 2011, un ejercicio en España y en general en todo el mundo marcado por las movilizaciones en contra de los recortes. Precisamente en nuestra comunidad los responsables han hecho un llamamiento en el ámbito sanitario. Piden que los recortes, especialmente en sanidad, no lleguen hasta las capas más débiles de la población. Pedimos más sanidad y menos armas. Sería un poco el resumen. Menos recortes en derechos a la salud, en derechos a la educación y más controles y más recortes en el comercio de armas. En el ámbito español las preocupaciones vienen marcadas por los ámbitos comunes, como la inmigración o el fin de ETA, además del abuso de la fuerza policial, especialmente esta última contra las manifestaciones del 15M. Y en el Internacional, dos son los polos que marcan la lucha de Amnistía Internacional, la pena de muerte y la venta de armas. Amnistía Internacional está trabajando en estos momentos intensamente por lograr que en la conferencia internacional que se va a celebrar en julio en Naciones Unidas, se logre un tratado de comercio de armas sólido y eficiente que controle de una vez el comercio de armas. Para promover todas sus campañas, Cantabria ha acogido un buen número de actividades, exposiciones, concursos, concentraciones, ferias o manifestaciones, entre muchas otras. La capital acogerá este próximo sábado, 9 de junio, el concierto Sonidos del Mundo, un viaje musical en el que se mostrarán diversos instrumentos y muchos sonidos del planeta. Se trata de un singular recorrido por 18 países, Argentina, Armenia, Australia, Bolivia, Bulgaria, Camerún, China, Colombia, Ecuador o Laos, entre muchos otros. El espectáculo se celebrará a partir de las 6 y media de la tarde en el Palacio de Exposiciones y Congresos, donde los diferentes músicos tocarán durante hora y media, a un precio de 5 euros. En el concierto que ofrecerá Santander, el instrumentista especialista en folclore musical y etnomusicólogo en organología por la Academia Nacional de Arte Musical y Danza de Bulgaria, Pablo Messelini, estará acompañado por los teclados por el músico Cantabrón Aún Cobo y por la percursión de Víctor Aja, profesor del Conservatorio Municipal, Ataulfo Argenta. Tiempo ya de conocer hasta ahora toda la información que se ha generado en esta jornada de martes, tanto en Torre la Vega como en la comarca del Besaya.